Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Una pequeña comunicación de nuestra escuela. La discusión clínica en nuestra aula virtual. Les voy a explicar algo muy, muy importante que es estudiar con nosotros de forma gratuita. No se pierdan el video. La discusión clínica mensual en nuestra escuela, en la RNP Internacional. Cada día, un mes, un día por mes, hacemos una reunión abierta de discusión clínica, donde hablamos de diferentes temas, todos los profesionales de la escuela de la RNP, e invitamos a gente externa a la escuela que venga a escucharnos. Vamos a hacer una... Este mes va a ser el día 27 de marzo, es un miércoles, a las 9 pm horario de Madrid. Controlen en sus países el horario correspondiente. En el video, tienen ustedes un link de Calendary, donde van a hacer clic y van a poder registrarse. Hay 100 puestos nada más en el aula, no hay más de eso. Así que más temprano se registran, más capacidad van a poder de poder entrar. Entonces, en el link de Calendary, hagan clic, va a aparecer el día 27 de marzo, hagan clic en 27, clic en la reserva de la hora, y entonces les va a llegar una e-mail de confirmación con el link donde entrar el día de la discusión de casos clínicos. No se pierdan esta oportunidad de estudiar con nosotros, de ver cómo estudiamos. Es una reunión de estudio, de discusión, van a poder hablar con nosotros, van a poder... opinir su opinión, hacer preguntas, respuestas. Una clase de aproximadamente una hora. A veces veo un poquito más, después del entusiasmo de la gente. De media hora a una hora. Pasemos todos los meses en nuestra aula. Están invitados y hagan clic, recuerden, el link de Calendary, el link de Calendary puedan reservar su puesto. Cuando se acaban los 100 puestos, no hay más lugar en el aula. Más temprano se registran, mejor va a ser para poder participar en live en nuestra aula. Espero verlos. Muchos de ustedes sí, nos venimos juntos a estudiar. Es una iniciativa de nuestra escuela muy linda. Es para compartir con ustedes, conocerán su ritmo gratuito. No se la pierna. 17 de marzo, 9 horas PM de Madrid. Adiós amigos. Hasta la próxima comunicación en la RRB.